Buen día. ¿Cómo va, Horacio? ¿Qué tal? Buen sábado para vos y para todos. Naturalmente, aquí estamos trabajando día 38, Horacio, sin absolutamente ningún tipo de novedades respecto del paradero de Logan. Ayer fue una jornada muy, pero muy intensa que comenzó a la mañana con la declaración de Mónica del Carmen Millapi, que lo hizo de manera telemática. Pero el plato fuerte de la jornada, indudablemente, tuvo que ver con lo que fue la primera declaración indagatoria del ex comisario de la Comisaría de 9 de Julio, y me estoy refiriendo al señor Walter Maciel, que estuvo declarando cara a cara ante la jueza Poserpenso. De todos los que declararon, el primero que lo hace de manera presencial fue justamente Walter Maciel y por un pedido de su abogado defensor, Miguel Ángel Pierri. ¿Pierri qué dijo? ¿Todavía no podemos acceder a la declaración? Pierri dijo que es un tonto, pero que no es un corrupto, que no hay nada para sospechar. Que se hizo algo mal fue porque es un tonto, no porque sea un delincuente. Sí, bueno, acá la gente tiene que saber un punto que es importante para la investigación, Horacio. ¿Qué es, no sé si lo único, pero una de las cosas más fuertes que lo favorece a Walter Maciel? Bueno, es que no estuvo en el almuerzo y no estuvo en la famosa ventana que se abrió entre las 13.52, que fue la última fotografía de Loan, y las 14.26. En ese lapso, ese es el lapso donde la investigación presume que Loan desaparece. Walter Maciel, según afirman varios testigos, y también lo dice él, llegó 16.45. Me comentaron que en la ponencia Walter Maciel estuvo sólido, que más que inculpar a otros, como presumíamos, lo que hizo fue defenderse. No hablar tanto del episodio de las zapatillas, sino más bien lo que tuvo que ver con lo que podían ser las implicaciones a su jefe, por ejemplo, a Roque Nicolás Báez. Entonces, entiendo que no fue por ese lado, como tampoco fue por el lado del fiscal provincial Castillo, que fue el fiscal que estuvo en la investigación, acordá, Toracio, los primeros cinco días. Pero otra de las novedades importantes, más allá de los episodios violentos que vivimos anoche, cuando salió Walter Maciel después de declarar durante seis horas, tiene que ver con un nuevo secreto de sumario, que empieza hoy y que va a tener otra vez 10 días corridos hasta el 30 de julio. Recordemos, la Justicia Federal toma este caso el 25 de junio. Ahí la jueza Poserpenso de inmediato toma la determinación de hacer el primer secreto de sumario, para empezar con la recopilación de carga probatoria, etc. El 5 de julio venció, lo prorrogó por 10 días más, algo que está facultado en el artículo 204 del Código Procesal Penal, pero fue 3, 4 días nada más de levantamiento del secreto de sumario, porque ya te digo, hoy 20 hasta el 30, nuevamente secreto de sumario. También habló Maciel, pero también hay una declaración muy esperada, que era la de Pérez y Cailaba, que son como los señalados de haber sido los responsables. Mucha gente está diciendo, ellos fueron, ellos son los responsables, ellos participaron de la desaparición de esta criatura, ellos son los ideólogos, ellos son la cabeza de esta organización. ¿Qué dijeron? Sí, bueno, respecto a esto, te voy a responder con información. Porque después de la declaración de Pérez y de Cailaba, recordemos, la exfuncionaria municipal con aspiraciones a ser intendenta de 9 de julio, y de Carlos Guido Pérez, el excapitán de Navío, sumada a la declaración de Walter Maciel, te digo que hoy en 9 de julio puede ser una jornada muy importante en términos de nuevas detenciones, rastrillajes y nuevas detenciones, ahora en este mismo momento, en 9 de julio, la vez que a las 3 de la tarde va a haber una marcha de la cual van a formar parte toda la familia de Loan, los hermanos y el papá y la mamá, pero te digo que la declaración de Pérez y de Cailaba fue realmente trascendental para la consideración de la jueza y por esto mismo que te resalto, va a haber nuevas detenciones. Algunos apuntan al círculo íntimo, al círculo familiar de Loan. Bueno, básicamente lo que dijeron fue que, a ver, vuelvo al 13 de junio, ellos relataron cómo fue el almuerzo, en qué momento se levantaron y se fueron, dijeron que en ese momento terminaron de comer y se fueron a ver el famoso partido de River-Riestra, comentaron el episodio también de que se cortó la luz, partido que no vieron, pero bueno, después otros testigos, y esto sí lo ratifican Pérez y Cailaba, los vieron volver a la zona y la verdad es que, bueno, en definitiva, son testimonios que terminaron siendo fundamentales porque, ya te digo, insisto con esto, más allá del fino, más allá del fino de las declaraciones, etcétera, ¿no? Porque, recordá lo siguiente, hay un dato muy importante, el episodio de cuando ella va, cuando María Victoria Cailaba va, supuestamente de noche, a atenderse a la clínica, bueno, un supuesto ataque de tos, hubo un testigo que escuchó que la conversación que tenía con una enfermera dijo, yo nunca escuché tos, y esto nunca la escuché toser ni nada por el estilo, solamente escuché una conversación, e incluso lo vi a Carlos Guido Pérez en la puerta, esperando que saliera su mujer, lo vi incómodo cuando me saludó, pero otra declaración importante de un testigo, tuvo que ver con una reunión que justamente tuvieron Pérez y Cailaba, a la cual también se refirieron en su declaración, de media hora con Walter Maciel, ese mismo 13 de junio a la noche. Fue la declaración de Eduardo Torres, que es un policía de la comisaría de 9 de julio, acaso, quien está debajo de Maciel, pero después de esta reunión, insisto, también se lo preguntaron a Pérez y Cailaba, le dice Maciel a Torres, Torres, ya tuvimos nuestra reunión, secuéstrele los vehículos a Pérez y Cailaba y allánele la casa. Y a partir de ahí, ese fue el primer allanamiento y después hubo otros dos allanamientos por parte de la Policía Federal de Argentina. Así que verdaderamente fueron testimonios que empiezan un poco, no sé si a echar claridad, pero da la impresión de que por este nuevo secreto de sumario, sí hay motivos suficientes para empezar a avanzar de manera hermética y de manera firme y el 30 de julio probablemente ya tengamos definiciones más contundentes. ¿Quién es la persona, el último detenido que se suma a la serie de detenciones? ¿Quién es? ¿Por qué lo detienen? ¿Lo detienen por el testimonio de la Udelina? ¿Qué tanta credibilidad le dan al testimonio de la Udelina? Bueno, la verdad es que en parte sí, en parte sí, toman el testimonio de la Udelina más allá de que primero dijo una cosa, después dijo otra, sobre todo respecto del accidente y el tema del famoso botín, ¿quién lo encontró? Te hago esta situación porque estamos hablando de Francisco Amado Méndez, este es el octavo detenido que va a declarar el lunes, según tengo entendido, iba a declarar anoche, pero definitivamente los tiempos no dieron. Parece que también declararía de manera presencial, pero ¿por qué es importante el baqueano? Porque el baqueano en su primera testimonial dijo que él iba cruzando por el monte en la zona del barrial y ve una huella. Inmediatamente hace una inspección ocular, entendiendo que es un ex policía, y lo que hizo fue llamar efectivamente a la comisaría novena y dice, quiero hablar con el jefe. Bueno, y le dice, yo soy el jefe, yo soy Walter Maciel, ahora voy para allá. Entonces lo que hizo este presunto baqueano fue perimetrar la zona, pero en su declaración también amplía que cuando corta el teléfono con Maciel y antes de que llegue el comisario, por eso es que es importante la secuencia cronológica, dice que por un lado aparece la Udelina con otras dos vecinas que estaban haciendo el rastrillaje, recordemos, estaban buscando a Loan por las inmediaciones del campo de la abuela Catalina. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en esto, es importante la secuencia cronológica. ¿Quién vio la huella efectivamente? Porque según la declaración de la Udelina, cuando ella llega al charco, estaba ya también el comisario Maciel. Entonces también ahí hay disimilitudes, Horacio, que llama la excepción de las jueces, evidentemente, y es por eso que inmediatamente este hombre quedó detenido. Obviamente. Hubo una conferencia de prensa por parte del gobernador. Me parece que el que resumió todo fue Novaresio cuando terminó la conferencia de prensa y se quedó en silencio, diciendo... ¿Qué dijo? ¿Qué dudas salvó? ¿Qué cosas aclaró? ¿Qué decisiones tomó con respecto a esto? Está muy comprometido. ¿Está comprometido? Absolutamente muy comprometido. Mira, hablando de eso, lo removió el Ministro de Seguridad, esto no es ninguna novedad, pero también lo echó a Roque Nicolás Báez, esta persona que te acabo de comentar, que es el comisario de toda la región, acaso el jefe de Maciel. Y en su ponencia de ayer, en su conferencia de prensa, la cual formaron parte muchos medios locales, en resumidas cuentas, habla de, no recuerdo la palabra exacta, pero de caranchos. Esa fue la palabra que utilizó, que hay caranchos y algo así como gente oportunista tratando de... Habló de una desestabilización. Desestabilización de la democracia, ¿no? Arrío revuelto, ganancia del pescador. Quieren que anticipemos las elecciones, me quieren llevar a mi puesto como gobernador. Elecciones que son el año que viene. Corrientes tiene un calendario electoral distinto, es por eso que está preocupado por este sprint. Recordemos que Gustavo Valdés no puede ser reelecto, su alfil sería su hermano, ¿no? Pero bueno, después de todo este episodio, por lo menos por las declaraciones de los propios vecinos, el llamado de Valdés es, le vuelvo a pedir a los correntinos que confíen en el gobierno. La impresión es que la gente no confía ahora sí. Dame un segundo, quédate con nosotros, por favor, que vamos a estar hablando con Alicia. Alicia Cruz está con nosotros. Alicia, gracias por haber venido. Alicia es psicóloga clínica, es una reconocida forense. Y a medida que yo iba hablando con Lucas, Alicia decía, esto es una vergüenza, esto es un papelón, esto es un desastre, estos están súper comprometidos. No, esto no se puede creer. Bueno, yo no dije eso. No, 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 pero ibas diciendo... Mis gestos a lo mejor daban lugar a esa interpretación. A ver, tu reacción era que mientras yo estaba compartiendo información, vos decías, esto no se puede creer, esto es una locura. Esto que estamos viviendo desde el punto de vista del procedimiento judicial y de toda la actuación en conjunto, para decirlo gráficamente, es como intentar meter un elefante en una botella. ¿Todo lo que está sucediendo? Totalmente. O sea, todo se hizo mal desde el inicio, pero porque justamente había gente que estaba muy comprometida con la situación y todo se sigue haciendo mal. O sea, no se está buscando a la víctima. A ver, vos decís desde un principio. ¿Cuál es la presunción respecto de la víctima? Claro. Si hubiese una presunción más o menos ajustada respecto del destino de la víctima, habría la posibilidad de poder montar una estructura de investigación que sea apropiada. Mirá, en un primer momento fue, se perdió. Y estuvimos una semana buscando a un chico que estaba perdido en el medio del monte. Me pusiste una cara como diciendo, ¿por qué decís? Nunca te cerró el hecho de que se haya perdido. No, mira, acá lo primero que se debería haber hecho, en mi opinión, desde el punto de vista de la psicología clínica y forense, es haber investigado a la familia. Y no estamos fuera de esa posibilidad. Yo creo que hay que investigar a la familia, en general. Esta es una familia disarmónica, que tiene diferentes niveles de escalonamiento en cuanto a los rasgos de parentesco. Hay que investigar, hay que investigar más, hay que abrir las posibilidades de investigación. Me parece que está muy centrada en tratar de proteger o de, digamos, demostrar la inocencia. Yo te puedo asegurar, yo he trabajado 30 años en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y crecí con 22 años. Así que toda mi vida anduve llegando por las cárceles. De manera tal que yo te puedo asegurar que la inocencia es algo que se grita, que se proclama, desde la primera hora. Y acá lo que estamos viendo es una serie de manejos y de entuertos destinados a no inculpar o, en todo caso, a exculpar. O sea, cada uno se está defendiendo su propia piel, su propio trasero, para decirlo grotescamente. Pero estamos descuidando la búsqueda. ¿Dónde está finalmente? ¿Qué pasó? Acá hay que investigar la familia. La Udelina es una pieza fundamental. ¿Es una pieza fundamental? Con una trayectoria siniestra. Siniestra. Me atrevo y me hago cargo de lo que digo. Es interesante lo que vos planteas. Bueno, yo lo charlaba el otro día en el programa de Luis Majul, cuando se hablaba de todo esto y se planteaba esta cosa de la Udelina, una especie de víctima de la situación, la Udelina, su marido preso, su sobrinito perdido, extorsionada, presionada por el poder. Hay una cosa, nadie se quiebra. Nadie se quiebra. Nadie se quiebra. Eso es fundamental. ¿La Udelina es una víctima o es una pieza importante en este mecanismo? Es muy importante. Es una pieza importante. Muy importante y estuvo muy mal investigada desde la mismísima primera hora. Porque es la única, a diferencia de todos los que están detenidos, la Udelina tuvo casi un mes de libertad para hacer y deshacer lo que quisiera. Y decir. Y decir. Y decir y desde decir. Y la investigación muchas veces fue para donde dijo la Udelina, volvió para donde dijo la Udelina y ahora está yendo para otro lado donde supuestamente habló la Udelina. Y la abogada dice, la tuve que preparar, la tuve que casi enseñar a hablar porque es una persona de pocos recursos, de poco vocabulario. Cuando desde la mismísima primera hora no se pueden encontrar pistas respecto del destino de la víctima, es porque no se reconcentran en este entuerto de investigación y de inculpaciones recíprocas a donde qué pasó con la víctima. O sea, ya que estamos presumiendo que la víctima es imposible ser rescatada, ¿cuál es el destino? O sea, esto es un bodrio concretamente. Es interesante lo que vos planteás de que no hay nadie... Primero, hay un pariente, hay un nene que se perdió, hay un nene que desapareció. Ese nene es el sobrino de alguien, es el hijo de alguien, es el nieto de alguien. Vos decís que si nosotros lo vemos desde ese lado estamos cometiendo un error porque esa relación familiar no es tan así como por ahí la conocemos nosotros con nuestros propios hijos o con los nietos. Es una estructura familiar que tiene diferentes estamentos con diferentes vinculaciones con respecto a padres, ¿no? En lo fundamental. Así que, en mi opinión, ahí hay un aspecto que no está debidamente investigado y que se debería investigar. Se debería investigar la familia, absolutamente. Otra cosa que vos planteás que es interesante es aquella persona que está convencida de su inocencia... Oh, la grita. La grita y aquella persona que está realmente preocupada por la ausencia de un chico hace todo lo que se desespera. Y a vos te llama la atención de que nadie hable. Absolutamente. ¿Y por qué nadie habla? Yo me acuerdo en mi última pericia que fue la de Barrera antes de jubilarme, que interviene también junto con otros profesionales innumerables, por supuesto. Yo me acuerdo que Barrera se sentó frente a mí y lo primero que me dijo es usted me va a preguntar cosas y yo voy a arrancar diciéndole sí, yo soy responsable. Yo maté mi familia. Ahora yo le voy a explicar por qué maté mi familia. Es decir, eso fue que tengo. Y de ahí arrancamos, ahí arranca. Acá no hay psicólogos forenses trabajando. Es insólito esto. ¿Cómo no hay psicólogos forenses en la justicia federal? Vos decís que un psicólogo... A ver, mucha gente que no sabe mucho del tema dice, yo los agarro a estos 10. Careo. Los agarro a los 10, los meto en una habitación. Pero oíme, el careo es de 19... O los encierro a la vida. El careo se empezó a utilizar en 1920, 1919, una cosa más o menos así, no lo tengo bien presente, pero te quiero decir... ¿No hubo careo entre todos estos? No, no hay careo. ¿En 30 y pico de días no hubo careo entre estas 10 personas que estuvieron vinculadas? Estoy absolutamente asombrada de ver cómo se ha mal manejado el procedimiento. Es como que estuviese destinado a un fin premeditado. No sé por qué se actúa de esta manera. Seguramente la jueza debe estar acometida por tanta información que no debe saber cómo o no puede, en todo caso, organizarla. Pero acá hay una cosa puntual. E insisto en esto desde el punto de vista de la psicología clínica y forense. Este es un hecho siniestro en el cual hay gente siniestra involucrada. ¿Cómo demuestra su involucramiento con su necesidad de no defenderse desde la primera hora, pero con la verdad? Y gritando su verdad. Acá hay un entuerto de gente que está totalmente encadenada en cubrirse la cola cada uno respecto del otro. Y esto es lo que estamos viendo, por lo cual no avanza la investigación. O sea, vos decís que el primer día hay un montón de fuerzas haciendo todo lo posible para que no se sepa qué es lo que pasó. Desde la primera hora se debió haber investigado el núcleo familiar al cual pertenecía la víctima. Pero, a ver, vos estás hablando de este núcleo familiar, ¿no? Yo puedo decir que es un pueblito en el medio de la nada, absolutamente alejados prácticamente de la sociedad. Pero en el mismo momento, a mí lo que me llama la atención es que a los 15 segundos ya había, en la situación donde se estaba buscando en teoría a un chico que estaba perdido, había mucha gente cercana al poder ya actuando en relación. Abogados cercanos al poder, funcionarios cercanos al poder, policías cercanos al poder. ¿Por qué pasó todo eso? Tal vez sería por la necesidad de proteger los intereses del gobierno, del gobierno de corrientes. No lo sé, lo presumo, no lo puedo afirmar porque no lo sé. Pero es lo que como presunción uno puede llegar a concluir. Lo cierto es que la investigación está lisiada desde la misma primera hora. Directamente. Y la jueza, ¿no? Vos decís, la jueza se encuentra con esta situación, la jueza tiene presión, estamos todos nosotros arriba preguntándole permanentemente para dónde va. Me imagino que debes recibir preguntas de qué está pasando del gobierno nacional también, del Ministerio de Seguridad, de la Justicia. Había incorporado un psicólogo clínico y forense con experiencia aquí en las interrogaciones, hubiese permitido extraer datos de los gestos, la gestualidad, la gestualidad del que está imputado, la gestualidad del inocente y la gestualidad del culpable, te da una información, te da un... Alicia, mi pregunta es, porque la jueza, esta jueza, llega un tiempo después, llega cuando todo se torna un delito federal e ingresa a la justicia federal. Sí, claro. Hay un montón de tiempo que se perdió. Cuando una cosa pasa a Goya, sí. Exactamente. O sea, ya se encuentra con un montón de cosas mal hechas, tiempo perdido. Hoy, ese tiempo perdido, ¿se puede recuperar de alguna manera? ¿Hay algo que se puede hacer desde lo que vos estás planteando? Un psicólogo forense, hoy en día, ¿puede obtener información? Si se reordena y si se reorganizara la investigación, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, vos sentás a uno de estos frente a una de las 10 láminas del Rorschach. Y le sacás todo. Con un psicólogo bien entrenado. ¿Qué? Explícame, explícame a la gente qué son las láminas del Rorschach. Es un psicodiagnóstico muy específico, muy importante, muy groso, y muy viejo, muy antiguo también, pero que se renueva permanentemente, que consiste en la aplicación de 10 láminas, de las cuales algunas, 6 son oscuras y 4 son coloreadas, 2 tienen color blanco y negro y 2 tienen un color específicamente coloreado, rojo. Bueno, se aplica, es muy difícil aplicar una rosa porque aparte hay que tener mucho entrenamiento en eso. Pero, por ejemplo, se podría haber hecho desde la primera hora, con la presencia de un psicólogo clínico y forense bien entrenado y que maneje la parte diagnóstica, yo te aseguro que hubiera sido de un valor increíble, increíble, porque se interpretan los gestos, las actitudes, las respuestas. O sea, vos estás pensando que hay un montón de gente que está atenta a lo que dicen, dejan de decir, dependiendo, pueden decir cualquier cosa y van siguiendo ese relato para donde va, y vos decís que hay muchas cosas que no hace falta que las digan, no hace falta que hablen del caso, hace falta conocer un poquito la psicología de esa persona para saber, este está vinculado, este más o menos, este esconde, este esconde mucho, este no tiene nada que ver. La evaluación del grupo, del grupo social y del grupo familiar inclusive, porque en estos medios tan carenciados, tan metidos dentro de la intimidad de ciertas provincias, con ciertos rasgos así, como te podría decir, qué sé yo, de primer mundo, no sé. Rasgos difíciles de gente carenciada, donde además es habitual que también, por cuestiones de necesidad, es absolutamente sabido, algunos niños se ofrecen para tener una vida mejor, no precisamente se venden, pero sí se ofrecen para ser adoptados, o para trasladarlos a otros lugares, pero con anuencia, o sea, legalmente, a la vista, esta gente es gente con un nivel intelectual bajo, justamente por la mediocridad del medio en el que viven, por la imposibilidad de los recursos, de acceder a recursos, de manera tal que es gente absolutamente manejable, por quienes tienen intereses espurios. Pero eso me interesa, porque vos decís, esta gente que vos estás describiendo, ¿es capaz de organizar este pacto de silencio por sí mismo? ¿O hay alguien o algo? No todos, no todos, seguramente alguien. ¿Alguien? Para mí la Udelina es una pieza fundamental. Mira. Fundamental. Voy a incorporar a Cristian... Desde la primera hora fue fundamental. Mira. Desde la primera hora, sobre todo, es decir, ella es la tía de la víctima, de manera tal que en ningún momento nosotros vimos en ella un rasgo de arrepentimiento, un rasgo de solidaridad, no vimos angustia, no ves esos signos típicos de la persona que está conmovida por el hecho, sobre todo en función de su familiaridad, es su sobrino. Pero bueno, mucha gente puede llegar a decir, bueno, pero no es gente que esté acostumbrada a hablar en televisión, es gente muy sufrida, por ahí se expresa de otra manera. O básica, o básica también. Esa es la explicación. No nos podemos guiar de lo que dicen en televisión, porque no están acostumbrados, no nos podemos guiar, no lo podemos ver desde nuestra óptica, porque es gente que vive una vida completamente distinta a la nuestra. ¿No es tan así? El amor y la solidaridad no tienen niveles ni estamentos. No tienen niveles. No tienen. No tienen. Hasta un animal, de pronto, tiene capacidad de devolución. No abandona la cría nunca. Exactamente, por favor. Lo quiero incorporar a Cristian Poletti, que está por Zoom con nosotros, es abogado penalista, para que nos dé su visión de lo que estábamos contando. A mí me interesa mucho lo que nos estaba contando Alicia. Cristian, ¿cómo te va? Gracias por esperarnos y por estar comentando un rato con nosotros este tema. ¿Qué visión tenés de lo que está pasando hoy, después de tantos días, 37 días de la desaparición? ¿Estamos más cerca, estamos más lejos, estamos en otra dirección y no sabemos ni si estamos lejos o estamos cerca? Hola, hola Horacio, hola Alicia, hola Lucas. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo, cuando la escuchaba a Alicia con su gran experiencia en el ámbito forense, no puedo dejar de coincidir con una cosa, y ya paso al análisis que me reclamás, pero no puedo dejar de coincidir, Horacio, en cuanto a que la familia es el primer objetivo de todo investigador. Y no me quedo en la familia nuclear, en la familia más pequeña, me quedo en todos los que estaban en esa mesa y los que no fueron. Yo desconfío de todos, ustedes me perdonarán, pero yo en el primer momento desconfía incluso del papá. Desconfío del papá, desconfío del hermano, yo desconfío de todos porque el investigador que no desconfía se debe dedicar a otra cosa, Horacio, porque la investigación en una primera etapa es netamente desconfiar de todo y empezar a elegir hipótesis. Algunas seguramente parecerán alocadas al inicio, pero bueno, hay que seguirlas, hay que dedicarle horas a hombre, hay que dedicarles esfuerzos. Vos me comentabas recién respecto de la actualidad de la causa y yo tengo que decirte obligatoriamente que reimplantado el secreto de sumario, esperemos nuevas detenciones y nuevos allanamientos. Es lo que sucede cuando se impone esta medida procesal tan severa, que no permite ni siquiera a los defensores ver lo que hay en la causa. Cristiano, te quiero preguntar con respecto a esto, técnicamente cuando Alicia escuchaba que nuevamente estaba el secreto de sumario, reaccionaste... Alicia tiene muchísima experiencia. ¿Qué significa esto? Para la gente que no entiende nada de todo esto y que está viéndolo por televisión, había una obligación de levantar el secreto de sumario, ¿por qué vuelve a instruirse el secreto de sumario? ¿Por qué hay alguna punta que se... ¿no? Cristiano. No, porque hay un imputado nuevo. Claro, exactamente. Claro, la justicia tiene algunas herramientas para proteger la investigación. La audiencia tiene que recordar que una investigación penal, cuando involucra a personas que están sospechadas, a las que se les ha dirigido una imputación, una sospecha, esas personas cuentan con un patrocinio, con una defensa, y esa defensa tiene la necesidad, para defenderlo, de investigar qué hay en la causa, cuáles son las pruebas que se le impulsan. Bueno, eso de alguna medida, si bien protege constitucionalmente a la persona involucrada y mejora o beneficia o permite, si quieren, la actividad de un defensor, de un detrado, que tengo que recordar a la audiencia que es tan importante como el fiscal, la defensa es tan importante como la acusación, porque si no, no se produce lo que el proceso penal necesita, que es el choque de fuerzas para llegar a una conclusión. Se inmoviliza, se inmoviliza. Claro, entonces lo que necesitan es no permitirle a todas las partes que están en el proceso, a todos los imputados, sus defensores, y a los que vienen nuevos, que vean las pruebas que hay. Por un tiempo corto, para proteger, porque si yo soy defensor, me estoy metiendo en esta causa, y el juez dice, voy a mandar el allanamiento a la casa del defensor, del doctor Cristian Poletti, y yo le voy a decir a mi defendido, bueno, mirá, te van a mandar un allanamiento, fijate. Claro, claro, tenés tiempo para prepararte. Por eso se defiende. Lucas, consulta, aparecen nombres esta semana, uno es supuestamente el chofer que había trasladado a la Udelina cuando la llevan a declarar, y la mención de un senador provincial, supuestamente vinculado con... El senador provincial radical, Diego Pellegrini. ¿Qué pasó con eso? Bueno, a ver, el intendente de Paso de los Libres pidió el desafuero de este hombre, de Diego Pellegrini, que, repito, es un senador provincial radical. Yo entiendo que no va a tener más de 48 horas hábiles para presentarse a prestar declaración testimonial. Eso como primera medida. Y apuntando y siguiendo un poco en la línea que recién comentaban, no sé cuánto tiempo más tendrá libertad ambulatoria Macarena, la más grande de las hijas de la Udelina, que no es hija de Antonio Bernardino Benítez. Macarena de 21 años. Hay una pista también sobre su novio, que es Alejandro González, que es una persona que trabaja y vive en el Desmochado, que es un paraje muy cercano a la Algarrobal. Es decir, tiene mucho sentido, y esto ya lo ratificó la jueza por serpenso, empezar a indagar de manera centrífuga, te diría, centrípeta, perdón, digo, desde adentro, desde el núcleo cercano al chico Loan, los hermanos, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera, porque puede haber novedades. Y te digo muy prontamente, Horacio, siempre el estilo, digamos, si cabe el término de la jueza por serpenso, es empezar a apretar cuando nadie lo espera. Cuando todos pensamos que va a ser un fin de semana tranquilo, metieron presa a la Udelina, ¿te acordás? Un viernes. Después, anoche lo mismo, un viernes con un despliegue tremendo de seguridad, con el traslado del comisario Maciel, etcétera, y no descartemos de que en las próximas horas, más allá de la marcha de las 15 y demás, el 9 de julio haya otro tipo de novedades que tengan que ver con la aprehensión y detención de gente muy cercana a Loan, y estoy hablando de familiares. Bien. Y me arriesgaría a decir que podría ir en este sentido, ¿no? Ok. Lucas, gracias. Estamos en contacto con cualquier novedad que pueda llegar a surgir. Cristian, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Por dónde se puede llegar a destrabar esta situación? Y destrabar no lo veo muy sencillo, Horacio. Están metiendo presos todo el mundo. Es posible. Acá, lo que está haciendo la justicia, primero, tomó Estado Público cuáles son las imputaciones, efectivamente, cursadas a las personas privadas de libertad, ¿no? Y yo, que tengo mucha experiencia en leer imputaciones, me costó entender cuál era la acusación. Acusación, digo, entre comillas, ¿no? Porque no es acusación. Pero cuál era el reproche que se le hacía a las personas. Porque si esto es trata... Si está en un juzgado federal, tiene que ser trata. O alguno de los otros delitos federales. Si no, tiene que volver a la justicia provincial. Entonces, la jueza federal les imputó el delito de trata. Ahora, yo prueba sobre el delito de trata, por lo menos en la imputación, en la lectura que se le hace a la persona privada de libertad al momento de recibir la declaración indagatoria, yo prueba no vi. Yo vi un mutil, vi una prueba de un olfato de un perro. Mucho más no vi sobre trata. Incluso el reproche que se le hace, que tiene que ser muy claro, tiene que ser muy certero porque si no, no se sabe de qué se defiende el hombre o la mujer que está imputada. Y ese reproche fue muy completo, sí. Fue muy amplio, sí. Fueron 67 hojas también. Fueron tal vez 8 horas de declaración ayer del comisario este que está detenido. Pero muy clara la imputación de trata. Si nadie se quiebra, porque hasta ahora... Exactamente. Si nadie se quiebra, ¿hay algo como para mantener los detenidos? ¿Hay pruebas concretas como para mantener los detenidos si nadie se quiebra? Ese es el punto. Con todo respeto para los jueces federales que están allá en Corrientes y los empleados del juzgado y el doctor de Guzmán y todos los de la fiscalía. Si yo tengo esas personas privadas de libertad, porque no sé quién fue el que se llevó a ese chiquito, el que lo mató, y no porque ellos tienen que estar privados de libertad. Bueno, dedíquense a otra cosa. Yo no puedo estar metiendo presos a todo el mundo porque tengo la conmoción del ámbito social todo el tiempo arriba mío. Yo tengo que meter presos a la gente que creo que es responsable. No puedo andar metiendo presos a gente indiscriminadamente para apretarlo psicológicamente. Miren lo que pasó ayer. Ese policía estuvo ocho horas declarando. Yo, si eso no es una tortura, entre comillas, no sé qué es. Porque tener ocho horas declarando a una persona sentada en un... Está defendiendo el hombre. Yo no sé si es culpable o no. Para mí, no estoy haciendo un juicio de valor sobre eso. Estoy hablando de un imputado. Y ustedes dirán, no, no, el doctor Poletti es defensor. Yo no soy defensor. Tengo más querellas en mi estudio que defensas. Entonces, simplemente soy uno más de este engranaje jurídico que significa el sistema de juiciamiento criminal. Y el sistema de juiciamiento criminal tiene un montón de herramientas para investigar. Y allá tienen a los mejores investigadores del país. Úsenlos. No le apaguen el teléfono a la Policía Federal a las 10 de la noche. Está bien. O a la Prefectura a las 10 de la noche. Úsenlos. Investiguen. Investiguen. Gracias, Cristian. Gracias por estar a la distancia participando de esta mesa. No, Alicia. Alicia, lo último. ¿Estabas por sumar algo o estabas por comentar algo que dijo él recién? No, estoy diciendo que evidentemente acá no se está buscando a la víctima. Ya no la estamos buscando a la víctima. Porque esta demora, esta rémora, esta improcedencia en toda la actuación está indicando qué está pasando con la víctima. O sea, tenemos una sospecha horrible sobre esta situación. Y todo se está desarrollando de la misma manera. Yo no creo que lleguemos por esta vía a buen resultado. A mí me parece que aquí habría que dar vuelta a la investigación, incorporar psicólogos entrenados, entrenados, que puedan participar también en las investigaciones, en la interpretación de los gestos. Mirá, la gestualidad dentro de la psicología forense tiene una importancia increíble. Es imbatible. Cuando un individuo está teniendo que dar cuenta de sus actos frente a alguien que lo está evaluando, yo te puedo asegurar que la gestualidad, la actitud, la respuesta, el movimiento del cuerpo... Lo lees. Pero absolutamente, absolutamente. Acá se ha perdido muchísimo tiempo. Esto es una calecita. O sea, hay un montón de información que está ahí y que nadie lo está leyendo, nadie le está prestando atención, nadie se lo tomó demasiado. Acá tenemos un grupo de gente que está totalmente dedicada a salirse de la imputación, o sea, a defenderse, inclusive. Pero no sabemos qué pasó con la víctima. Y realmente las sospechas sobre el resultado de la víctima, bueno, no son. Y no, cuanto más tiempo pasa, más... Pero por supuesto, pero por supuesto que sí, estamos hablando de una criatura de 5 años. Vos fijate que una criatura de 5 años, y mucho más en este medio, que es un medio carenciado, muy básico, muy elemental, muy primario, digamos, funciona como una criatura de 3, de pronto, de 3 a 4, ¿no? A menos que tenga un nivel llamativamente descartable, quiero decir, marcable, bien marcable dentro del grupo de los pares. Pero una criatura de esa edad ha sido inducida fácilmente, ¿por quién? Por un conocido. A ver, señores, un niño no se va con... Siempre está en el círculo cercano. Pero por supuesto que sí, porque además el nene es confiado. Y lo han inducido de alguna manera. Y la criatura ha ido. Y hay alguien que ha predispuesto o facilitado eso. Alguien justamente del medio de las figuras habituales, cotidianas, de la cotidianeidad. De confianza. Claro, obviamente que así ha pasado esto. Alicia, gracias, en serio, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer conocerte, escucharte y gracias por compartir con nosotros toda esta información. 37 días desde la desapresión del OAN y todavía no hay novedades, no hay precisiones. Está esta duda con respecto a si nadie habla. ¿Hay pruebas como para mantener a los detenidos? Bueno, lo que están diciendo es que se vienen nuevas detenciones y por otro lado, el gobernador dice, están tratando de desestabilizar a la provincia. Bueno, cambiando absolutamente de tema.